Nosotros creíamos que teníamos que dejar jugar a Guián y a Ramírez con la cabeza levantada. Es decir, si ellos levantan la cabeza y tienen facilidades de pase, iba a ser muy complicado para nosotros. Entonces, para que no les llegue el juego a Pacheco, a Hobart y a Pascol. Creo que esos tres del medio hubieran sido perfectos. Incluso, con la presión del equipo, lograron confundir a Guián, ¿no? Exacto, la presión sobre él y la presión sobre el central provoca la recuperación del quintero para el gol. Pero si vos mirás, los jugadores tendrían una recatabla, porque no solamente la presión. A veces cuando la presión es bueno sobre cada hombre. Pero cuando ese hombre está en desventajos, puso espalda o agachó la cabeza, generalmente uno suelta al que tiene para ayudar a un pintar a ese. Hasta eso hicieron bien, que no es fácil. Y que esto no hemos trabajado, pero no hemos dio el tiempo para trabajar tanto. Y la verdad que... Por eso colmó las expectativas a este grupo de jugadores de lo que esperaba. Me colmó las expectativas y la verdad que me dejó una discusión muy grande. Lo único que ahora hay que hacer es no subirse a una... Nosotros decimos que hay que subirse a una moto y creer que estamos... Quedamos, tranquilos, se terminó, ya está. Ahora hay que pensar en lo que viene. Gracias. Gracias.